Si un mar separa como un cliente, fiel mare nos separa el ojo. Si yo pudiera ser cliente, sabría proclamarte, mi amor, que en esta canción que vivió y así es como yo traduzco el corazón. Me llamas loco, uno ve los ojos que dicen que me dan. Me llamas loco, vos rogales a la luna de casa del cristal. Me llamas loco, si me equivoco y te nombro sin querer. Me llamas loco, por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Pero si yo pudiera decir eso, sabría cómo duele este año. Me llamas loco, y por reinventar el universo, para dejar el mundo en la naturaleza. Me llamas loco, por rogarle a la luna de casa del cristal. Me llamas loco, si me equivoco y te nombro sin querer. Me llamas loco, por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Loco, 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 loco. Loco, loco, loco. Loco, 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 loco.